Bravo está mucho más barato. Tome ventaja de los ahorros gigantes de esta semana. Costillas de cerdo enteras, $1.99 la libra. Churrasco, $5.99 la libra. Musos de pollo, paquete de 10 libras, $0.39 la libra. Tomate, $0.79 la libra. Yucas, $0.69 la libra. Cebolla amarilla, paquete de 3 libras, $1.29. Azúcar Dixie Cristo, $1.79. Con muchos más especiales en nuestras tiendas, Bravo Supermarket, donde sus ahorros serán gigantes. Visítenos. Gracias.